Hoy en Lengua Larga Larga, 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 larga Alba, échale más hierbabuena Pégale bien los números Ay, Silvia, hay un número al revés Dile al güero que lleve el disco temprano Irán a alcanzar dos quintales de harina Caco, tráeme más leña Era 27 de diciembre El frío arreciaba fuerte Y estremecía cada hueso del cuerpo A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana Todos somos lenguas largas Nos encanta el chisme Nos gusta contar historias Y qué mejor, aquellas que hablan de comida Donde la lengua es parte importante de la dilución Masticación y sentido del gusto Esto es Lengua Larga El podcast donde el chef Juan Ángel Te cuenta historias de cocina, consejos y recetas ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Lengua Largas? Bienvenidos al episodio número 119 Gracias por sus muchos comentarios y mensajes Quiero empezar mandando saludos a Eunice Muñoz Hasta Tucson, Arizona Gracias por seguirnos desde Tucson, Arizona Y aprovecho también para mandar un saludo a Marisol Vindiola De allá de Vamos a Tucson Que ahorita, de hecho, antes de grabar el podcast Grabé una entrevista con ella Y lo van a poder escuchar próximamente ahí en redes sociales Busquen a las, las, ay se me fue el nombre, qué bárbaro Las suculentas Él me está acordando de la planta Aquí el programa se llama Las Suculentas Saludos Ana Montalvo Yo amo mi cocina y jamás he tenido cucarachas Es que la semana pasada hablamos de ese tema Me dan mucho asco Nunca me voy a dormir con el zinc lleno de platos sucios Con decirle que hasta barro y trapeo por la noche Aún cuando me dicen que es de mal agüero Prefiero estar pobre que llena de bichos raros en mi cocina Es que la pobreza no está peleada con la limpieza Y en el episodio pasado hablamos del tema Por eso salió esto a colación por parte de Ana Montalvo Ramonita Torres dice Mi reconocimiento para Ramón Álvarez Es mi mesero favorito Haciendo alusión al episodio 115 Donde hablamos de los meseros favoritos Entonces saludos a Ramón Álvarez De parte de Ramonita Torres Saludos a Alma de Los Ángeles Dice Yo soy feliz cuando me regalan algo de cocina Recuerdo cuando mi esposo me regaló dos sartenes de teflón Uno extendido y otro hondo Cabe señalar que teníamos poco tiempo de vivir juntos Así que ese regalo lo recuerdo mucho A mí me encanta que me regalen trastes y cosas de cocina Y eso se refiere al episodio 114 Hace cinco episodios Paola Bojorquez Qué buen podcast Diez de diez Siempre que se hacen esas Como forma de calificar Porque se puso de moda como Le doy diez de diez Cinco de diez Se me hace como que Yo ya no estoy en esa generación Pues no, ahorita que lo leí Dije diez de diez Y ahora de lo que le ponían No sé si a ustedes les pasó Que en la primaria El diez era como un Yo decía que era un gato con dientes Porque la maestra hacía así Y lo encerraba el diez en un círculo Y parecía un gato con dientes Quienes tuvieron ese diez En su cuaderno se van a acordar Sonia Borbón Juan Ángel Fíjate que mi hija mayor me decía Que oyera tu podcast Y es mi segundo episodio Me encantó Yo te veía desde que Desde que estabas en Telemax Alguna de tu recetas las hago Y te felicito Por tu ángel pueblerino Muchas gracias En Telemax Hace trece años Que estuvimos en la televisión En un programa de televisión De cocina Pero pues ya Migramos a este otro mundo Que nos ha hecho también Muy felices Carolina Flores El mejor para contar Anécdotas e historias familiares Muchas gracias Laura Yomans Nos manda una foto Y dice Aquí haciéndole honores A Don Cruz Del episodio número veinte Me da mucho gusto Que lleguen mensajes De episodios pasados Que los están escuchando Porque hay ciento Con este Ciento diecinueve Y la foto que nos manda Laura Yomans Es de unos quelites Que preparó Y se me antojaron tanto Cuando mandó estas dos fotos Muchas gracias Y ahora sí Vamos a leer los mensajes Que llegaron a través Bueno La respuesta Gracias Daniel La respuesta A la pregunta Que pusimos en Spotify Dice ¿Cómo le das valor ¿Cómo le das valor De santuario A tu cocina? Libby Dice Libby Con B grande Sabes Que te faltó Algo En las reglas Para cuidar El santuario De la cocina Lavar platos Por todos los lados Ah no Espérate Hay un episodio Dedicado Exclusivamente Al lavado de platos Y ese viene más adelante Por eso no onde Dice Hay que lavarlos Por abajo también Porque me ha tocado Comer en platos Embarrados Por abajo Y es como si Se bañaran con calzones Araceli Bueno es que Si eso sería Pues como bañarse Sin calzones Y no lavarse Donde uno debe lavarse Lavar los platos Por encima Es como bañarse Sin calzones Araceli Siempre dejo limpia La cocina Después de cada comida No puedo empezar A usar la cocina Si no está completamente limpia Exactamente Exactamente Galilea Morena Cierto La limpieza Da Qué bonito La limpieza Da seguridad Felicidad Y tranquilidad No había hondado En esas En esas cuestiones Y es cierto Soy Magda Espinosa Gracias por tus recetas prácticas Y tus consejos Bueno En Spotify Se llama Galilea Pero realmente es Magda Espinosa Muchas gracias Si están en Gracias Daniel Si están en Spotify Pongan las estrellas Que ustedes consideren Que tengamos A las que tengamos derecho Dele una al cuatro Denle seguir Para que les lleguen Los avisos De que se estrena Un nuevo episodio Y activen la campanita Y en YouTube Suscríbanse Denle me gusta Y compartan Por donde quieran Por Whatsapp El link En Facebook Como sea Se los vamos a agradecer Iniciamos Alba Échale más hierbabuena Ay Pega bien los números Silvia Se está despegando Otro número Dile al güero Que lleve el disco temprano Alcanzará Con dos quintales de harina Caco Trae más leña Estas cosas Estos enunciados Estas frases Se escuchaban El 27 de diciembre En la capital del mundo Y el frío Estaba Tan potente Que sentía Como entraba A través de los huesos Y calaba Las coyunturas Y te hacía Este No poder moverte Pues no del frío Dos meses antes De escuchar Todos estos gritos En el salón Parroquial De la capital del mundo Estaba la Teresita A quien envío Un abrazo Hasta el cielo Teresita fue mi maestra De catecismo Falleció El año pasado Y nos llenó De mucha sabiduría Y no solamente Religiosa o católica A quienes instruyó Sino de mucha sabiduría Para la vida Cierro paréntesis Estaba Teresita En el salón parroquial Así A ver Cállense Cállense Levanten la mano Imagínense Parecía Junta de Gidala Y todo el mundo peleando Centro del salón parroquial No, no, no Yo no voy a participar Este año No, el año pasado Me cargaron la mano Y fulana de tal No hizo nada No, no, no Y entonces Teresita agarró el borrador Le dio al pizarrón Y dice A ver No estamos aquí Obligados Estamos por gusto propio Porque este año Va a ser la mejor Vamos a organizar La mejor que se ha hecho Durante todos los años Que se ha llevado a cabo Y luego dice Nacho Sí, sí, sí Vamos a hacerla Y vamos a hacerla bien Que sea la mejor Pues ya después De que se pusieron Todos de acuerdo El mero 27 de diciembre Es decir Dos meses después Porque ahorita No fuimos dos meses para atrás Dos meses después Pues suena El despertador De todos los Los sanpedreños El gallo El gallo El corral Y se escucha Quiquiriquí Cuatro y media De la mañana Algo jodido Me quedé dormido Y se levantó Así caco Así le decían A caco Se levantó Aventó la cobija Cuatro y media De la mañana Todo estanteado Se puso Los mejores pantalones Que tenía Los wangler A las cuatro y media De la mañana Se acomodó Las botas Una chamarra gruesa Empuñó El hacha Y salió Echó la mocha Mientras En la esplanada De la iglesia Frente a la parroquia De San Pedro Apóstol Había una pequeña Llamarada Que caco Ya había empezado Con la leña Que había Quebrado con el hacha Y llega La primera Ahí Involucrada Después de él La Nina La Nina Era la encargada De las tortillas Nina llega tarde Son las cinco de la mañana En la junta Dijimos que iba a ser A las cuatro y media De la mañana Pues llega la Nina Con la masa Porque tenía masa reposada Que se levantó A las dos de la mañana A la pobre para hacerla Y puso las bolas Acomodadas en una mesa Y de otro lado Por allá en la esquina De la esquina Contra esquina De la plaza De los mártires Ahí en el pueblo Sale de su casa Latina Andrés También Un abrazo hasta el cielo A Latina Andrés Que nos hacía las misas Muy felices Con sus cantos Yo me acuerdo mucho Salía con un reboso En tejido Así Color azul Con la boca cubierta Para que no entrara el frío Y Dios guarde Le fuera a dar una enfermedad Allí de la garganta Infección Etcétera Y llega Con una olla Repleta Del platillo principal Que se iba a ofrecer En tan magno evento Que pretendían Fuera el mejor De todo el tiempo De todos los tiempos Y llega con esa jarrilla Cargando Sí Se mete ahí A la organización La pone encima De la llamarada Y luego Por abajo Por allá Por la cuesta Ya bajando la cuesta Casi Aparece la chalía De maleno Y la chalía De maleno Cargaba Un hoyón gigante Que este tenía El segundo plato Más popular Del evento Que era Caldo de cabeza Quienes me han seguido Cafecito Un poquito espesito Por la grasita Y todo Ese platillo Que vende Mi tío Pancho En la caverna Restaurante Lo vendían En este evento Entonces llegaba La chalía De maleno Con la olla La chalía Aparte era la estrella Para preparar Este caldo Nadie en el pueblo Lo ha vuelto A preparar igual Y luego Por rumbos del río Allá A un costado De la iglesia Porque la iglesia Está como A unos 80 metros Del río Bueno Que se transforma En presa En la presa Cuando suben Las aguas Del río Moctezuma Apareció La Ester de Miguel La Ester de Miguel Con su cuello blanco Pobrecita La Ester de Miguel Siempre andaba Con su cuello blanco Porque se talqueaba Se ponía el talco maja Y pues ella salía Con el talco Pero la parte Déjenme decirles Que la Ester de Miguel Portaba La talqueada Con orgullo O sea no era así De que un error Ay me talqueé mal No Se talqueaba Para que aparte Cuando uno la abrazara Le diera con más injundia El aroma A talco maja Pues no Entonces Junto a su talqueada De cuello Llevaba una olla ¿Sí? Protegida Con una bolsa De plástico Amarrada Y luego encima La tapadera Y amarrada Asa Atravesada Asa de la olla Atravesaba El asa de la tapadera Y luego Se amarraba A la otra asa de la olla Con un mecate Para que no se destapara Y ahí cargaba Los tamales Tamales La cabeza en caldo La alumbrada Que tenía ahí El plato estrella De la tina de Andrés Y más adelante Aparecía Otro personaje Que era la clara Javier La repostera Pues no Porque el evento También iba a tener postre Y llegaba con un pastel De vainilla Relleno de mermelada De fresa Y betún Blanco con azul No sé por qué En el pueblo Y seguramente Esto debe suceder En muchas otras localidades Todos los pasteles Todos los pasteles Eran blanco con azul Yo creo que Porque el único colorante Que había disponible A lo mejor el azul O costaba más barato O se lo prestaban entre ellos Pero cuando había un pastel Con betún rosa Era así de Ese otro sabor No es cierto Pues era colorante Diferente El relleno Era el mismo Cierro paréntesis En un momento Ya habían pasado Dos horas Ya todos tenían ahí Acomodados los menjurjes Seis y media De la mañana Ya tenían los tamales La nina estaba haciendo Las tortillas Extendiendo las tortillas Grandes Y en ese momento El montón de gente Que había enfrente De la plaza Dicen Ya van a abrir La puerta de la iglesia Ya van a abrir La puerta de la iglesia Y se empiezan a formar Todos enfrente De la puerta de la iglesia Y grita alguien Ya apareció La Teresita La Teresita La que había estado Poniendo orden En la junta Dos meses antes Pues era la encargada De la caja Y se ponía En la mera entrada De la iglesia En la puerta principal Abrían las puertas En par en par Ponía una mesa Con un mantel Y acomodaba Los boletitos Así Boletito de Tortillas grandes Boletito de Cabeza en caldo Boletito de Tamales Boletito de Pollo asado Pescado al disco Este rebanaje De pastel de vainilla Con betún azul Y cada cosa Que se vendía En la quermesa anual Del pueblo Tenía su boletito Entonces uno tenía Que ir a hacer fila Y llegar A comprar El boletito Y te decían Boletito de Plato de Cabeza 35 pesos Pagabas tus 35 pesos Tenían el boletito Y con el boletito Ibas y recogías El plato de cabeza Te daban tus tortillas Y te sentabas En las muchas mesas Dispuestas ahí Para toda la comunidad En la quermés De San Pedro al Postol Que lleva décadas Haciéndose Cada 27 28 29 30 De diciembre Dependiendo Generalmente es en viernes O en sábado El último viernes O sábado De diciembre Y se sigue haciendo Si ustedes tienen la oportunidad De ir a la capital del mundo San Pedro la Cueva A vivir la quermés Háganlo En la página ahí De Yo amo San Pedro la Cueva Ahí aparecen las fechas Bueno Entonces La cuestión aquí Es que había un filón A las 6 y media De la mañana 6 y media De la mañana ¿Cuál era el motivo De la fila? El plato Que había hecho La tina de Andrés Porque Pues el pescado Se seguía haciendo Todo el día Los tacos también La cabeza alcanzaba Para todo el día Las tortillas de harina Había todo el día Pero El plato Que le había tocado preparar Para la quermés A la tina de Andrés Nada más se hacía En una sola exhibición Una olla Y para los que alcancen Y la gente hacía fila Para poder alcanzar A comer Un plato De albóndigas Con chile Y no me vengan Con que Albóndigas con chile No son como las albóndigas Que ustedes comen En su casa Rellenas de queso crema No son las albóndigas Rellenas de huevo Como las que hacen En ¿En dónde se llaman Albóndigas rellenas Bueno No se llaman albóndigas Tienen otro nombre En Mérida En Maya Bueno Si no me acuerdo Se las dejo de tarea Y yo también me la llevo de tarea Y tampoco son Esas albóndigas En espagueti No Las albóndigas Con chile Y me están gruñendo Las tripas Las albóndigas Con chile De la capital del mundo Es un plato De salsa De chile colorado Dícese también guajillo Que es pariente cercano Chile colorado En salsa Así líquido Y las albóndigas Están flotando Albóndigas tamaño bocado Están flotando Muchas albóndigas En el plato De tal manera Que uno Zambute Zambulle La tortilla de harina O la de maíz Así la moja en el chile Una mordida Una cucharada Que agarra unas 3-4 albóndigas Y para adentro Y es una cosa deliciosa Y al final Queda pues un poquito De chilito ahí Le echan una cuchara De frijoles Y se termina de comer Todo así mezclado Las albóndigas Con chile Es un plato típico No solamente De San Pedro La Cueva De otros municipios También del estado En Huepac Tengo entendido Que también la hacen Pero es un plato Que no se consume En muchos lugares De México Y es un plato Muy sonorense Que se hace Con carne molida Y otros ingredientes Que les voy a pasar Más adelante La mejor combinación Con el chef 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 Juan Ángel El lengua larga mayor Lengua larga El podcast Kermes Viene del Viene del Neerlandés Kerk Que significa iglesia Y Miss Que significa misa Es una fiesta popular Al aire libre Que se celebra generalmente Este En Europa occidental Y se celebraba pues Los días de carnaval Y generalmente eran Como después de misa O después ahí Afuerita de la iglesia Sin embargo Las kermeses Se han convertido En un elemento Que está como En peligro de extinción Gracias a Dios Como que las escuelas De educación básica Han Y hay muchas Que ya tienen tradición De hacer kermes anual La han retomado Y han revivido Esa tradición Que es muy bonita Y es bonita Por muchos sentidos Número uno Hace que la comunidad Se integre Porque todos trabajan Entre sí Por un buen fin En el caso De la kermes Que se hace cada año En San Pedro la Cueva Es para obtener ingresos Para mantener la iglesia Lo ideal es Que la kermes Sea lo más grande posible Y lo más Así ruidosa Y estruendosa Para que el dinero Que ingresa Esa vez En el año Una vez Ayude para pagar La mayoría de los gastos Del año de la iglesia Aire acondicionado Luz Mantenimiento Que puertas Que bisagras Que resane Que la banca Que se quebró Que se sentó Y se rompió Etcétera Y generalmente Tienen este fin Número uno Generan comunidad Número dos Integran a la comunidad Lo cual va junto Con pegado En pos de un objetivo Que es O recabar fondos O hacer un rally Para que los alumnos De una escuela Se conozcan Etcétera Si ustedes tienen La oportunidad De asistir a una kermes Y si no están Dentro de su ciudad Y ven por allá Que andan en Puebla No se dicen Hay una kermes allá De Santa No se que Vayan Vivir una kermes Debería estar En nuestra lista De cosas por hacer En la vida Así como quizá Usted tiene Cosas por hacer En la vida Aprender a nadar Hablar inglés Ir a una kermes Tienen Que ir A una kermes Si no lo han hecho En su vida Por el amor de Dios A lavar los trapitos Lengua a la regala La 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 Pregunta del día Platíquenme por favor Cuál ha sido Su kermes Favorita Si En donde fue Que comieron Me va a encantar Y nos va a encantar Escuchar sus historias Mi kermes favorita Obviamente es la de San Pedro la Cueva Tengo una segunda kermes Que llegué por error Metiéndome Buscando un camión Donde subirme En Puebla Andaba en Puebla Y buscando un camión Una ruta de transporte Me metí a poner iglesia Y vi que estaba Vendiendo comida Y me metí Y me puse a comer A escuchar música Perdí El camión O sea Se me fueron las horas En las que circulaban Los camiones Y me tuve que ir En taxi Donde andaba Pongan aquí Abajo En Spotify Eso corresponde a Spotify Ahí abajo Hay una cajita de preguntas Y se los vamos a agradecer Échale queso Lengua larga Receta de las albóndigas Con chile Vamos a empezar Necesitamos 500 gramos Vamos a hacer una porción Como para 4 personas Más o menos En una sección Que tengo en la radio El otro día La Karina Barraza La conductora Me dijo Que poquitero eres Porque das recetas Con tan poquitos ingredientes Haz un kilo de carne Una olla Es que ese es el problema Cuando daba recetas Con un kilo Dos kilos de carne Decían Chef somos 4 en la casa Nomás ¿Para qué voy a hacer tanto? No tienen lado Son redondas Saludos A la Karina Redonda No es cierto Saludeza Que te quiero mucho Albóndigas Con chile 500 gramos de carne Molida de res ¿Qué tipo de carne? Puede ser Pescuezo Puede ser Que no sea muy grasosa Nada más Puede ser Gusano Puede ser Espaldilla Puede ser Pulpa Bola Pulpa negra Molidita A esta carne Molidita Le van a echar Dos cebollas Cambray Finamente picadas Un cuarto De mazo De cilantro Finamente picado Tres cucharadas De hierbabuena Finamente picadas Hierbabuena fresca Si no tienen Hierbabuena fresca Agarren Tres sobrecitos De té De hierbabuena De esos McCormick O Lipton O de la marca que sea Tres sobrecitos De hierbabuena Los abren Rompen la bolsita Del té Y se los echan Funciona para lo mismo Sabe mejor Con hierbabuena fresca Cuatro ojos machacados Casi casi hechos puré Una cucharada De cilantro seco Cilantro bola En polvo Dos cucharadas De orégano Sal y pimienta Al gusto Y un huevo Repito Las albóndigas Llevan lo siguiente 500 gramos de carne Molida de res Dos cebollas Cambray picadas Un cuarto de mazo De cilantro picado Tres cucharadas De hierbabuena picada O de té O de sobrecito Cuatro ojos machacados Una cucharada De cilantro seco Bola pulverizado Una cucharada De orégano Una cucharada De orégano Sal y pimienta Al gusto Un huevo Amasan todo Ya tienen la masita Para las albóndigas Y aquí viene lo interesante Porque estas albóndigas No se sellan No se guisan No se hierven en agua Van a hidratar 100 gramos de chile guajillo Que son como 24 chiles guajillos El chile que usamos en Sonora Se llama California Pero si no tienen California Usen guajillo Los van a limpiar Le quitan la semilla Los ponen a hervir en agua El agua suficiente Para que los cubra Durante 5 minutos Ya que estén hidratados Los van a pasar a la licuadora Sin el agua de la cocción Y los van a pasar así Todos a la licuadora Van a agregar Un litro y medio de agua Y es todo No le van a agregar Ni sal Ni ajo Ni orégano Ni cebolla Ni pimienta Nada 100 gramos de chiles hidratados Un litro y medio de agua Y van a licuar eso En una cacerola Ya tenemos el chile Ya tenemos la carne En una cacerola Van a poner Una cucharada Y es que aquí Regreso Una cucharada de manteca Pero cucharadas de esas De las que usan para guisar Pues no Es como un cuarto de taza Más o menos La van a calentar La manteca vegetal Manteca vegetal Y le van a agregar Una cucharada de harina de trigo Van a guisar todo ahí Para que se haga la espesura Cuando esté doradita Van a echar la salsa Que no tiene sabor más que a chile Porque es puro chile con agua Y luego Van a echar Lo que yo les digo Las bolsitas de té No No relacionen las de No vayan a creer Que las bolsitas de té De hierbabuena Con bolsitas de té Me refiero A las albóndigas Cada una de estas albóndigas Son bolsitas de té Porque tienen Tanto sabor En su interior Que cuando las avienten Así las bolitas Al chile Que ya está hirviendo Las ambientan Así crudas La cocción Va a extraer El sabor de la carne Y de la albóndiga Va a impregnar El chile de sabor Y la misma albóndiga Se va a impregnar Del sabor del chile Es una cosa deliciosa Las van a dejar que hiervan Unos 10 minutos Más o menos A partir del primer sabor 10 minutos Y las albóndigas Van a quedar deliciosas Se sirven en un plato hondo Como si fuera una sopa O un caldo Con bastantes albóndigas Bastante Chile colorado Y al final Hagan esto Dejen por ahí Una albóndiguita Poquito chile Echan una cuchara De frijoles encima Y terminan de limpiar El plato con la tortilla Es delicioso Si no tienen la oportunidad De ir a la quermés del pueblo A las 6 y media de la mañana Para probar las albóndigas Bueno, ahora ya no son De la tina de Andrés Porque ya no se encuentra Con nosotros En este plano Háganlas en casa Para que conecten Con esta historia maravillosa De la mejor quermés Que me ha tocado vivir En mi vida Hasta la próxima ¿Ya te aceptaste Como lengua larga? ¿No? Entonces espera El siguiente episodio Sí Bienvenido al club Sigue al Chef Juan Ángel En Facebook Instagram YouTube Twitter OnlyFans Uy, no, eso no Busca recetas Cocina con él E interactúa Búscalo en todas las plataformas Como Chef Juan Ángel Afila la lengua larga Para el siguiente episodio Adiós Vídeo No 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 Gracias por ver el video.